como cada miércoles les damos a conocer los precios de las diferentes carnes que usted puede encontrar de lunes a domingo en el mercado municipal de santa rosa de lima la carne la carne como tiene el lomo la posta la posta negra toda la tenemos al mismo precio a 3.50 este hueso si lo damos a 1.50 la libra la costilla a 2.50 el mondongo lo damos a 2 dólares así libreado allá por enteros del 3 a 1.75 la libra el sancocho siempre está a 4 dólares revuelto de pura carne a 4 a 4 50 pura carne el pollo siempre se le ha incrementado un poquito los precios porque eso sí lo subió la pechuga la estamos dando a unos 70 y el muslo 125 el chorizo el chorizo lo tenemos siempre a tres dólares la carne uriada también la mantenemos el precio a 4.50 el hígado ahorita lo estamos dando hasta unos 75 la libra si las alitas está a tres dólares la cajita el medallón también salchicha depende hay una que queda a 1.25 hay otra que hacer a dos dólares bueno que nosotros aquí los esperamos aquí que lo visite aquí en el mercado municipal aquí en santa rosa de lima porque nosotros tenemos las carnes frescas todos los días destazamos le mantenemos buen producto d y a y y y y y y